Buenos días deportistas, bienvenidos otro día más. Hoy me vais a acompañar en mi sesión de doble entrenamiento. Entrenamiento Ingebrigtsen. Hoy el día va a ser bastante largo, o sea, va a ser un día duro. Así que primero empezamos con nuestro café. Normalmente utilizo el café de la Nespresso, esta nueva, con unas cápsulas de 320. Utilizo las nuevas natillas que ha sacado Lidl. Son unas natillas proteicas, ricas en proteína, junto con una pieza de fruta y unos anacardos. Cuando tengo entrenamiento por la mañana no me gusta desayunar mucho. Así que este desayuno, como va a ser el primer entrenamiento un controlado y no va a ser a una intensidad bastante alta, pues me va genial. Normalmente suelo añadir un poquito de leche y luego me empiezo a preparar mi ropa. Ya que como vamos a estar todo el día afuera, el hecho de prepararme la ropa de los dos entrenamientos, la ropa de calle y todo, pues ocupa bastante. Aquí me preparo un lactato. El lactate pro es el aparato que utilizo para medir la intensidad de mis entrenamientos. Estos son las tiritas donde aquí metemos la gotita de sangre y este es todo el kit. Hoy ya se ha despertado Otto, que es nuestro pequeñito de casa. Ya sabéis, es un canichetoy súper pequeño, súper joven y nos hace súper compañía. Y nada, nos ponemos un poco de colonia y vamos a escoger las zapatillas que vamos a utilizar. Para el día de hoy, las series, las New Balance Fuel Cell RC Elite V3. Y luego, para los rodajes, utilizo las Tempo de Nike. Ya que es una zapatilla bastante, bastante blandita y que el tacto me gusta bastante. Sí, es verdad que es muy estrecha y se rompe con facilidad. Después, nos vamos directamente al trabajo. Sabéis, tenemos una tienda, que tendréis el link abajo en la descripción, en Valsh. Que es un pobrecito muy pequeñito de unos 30.000 habitantes. Pero primero tenemos que ir a buscar el coche. Dejamos al pequeño Otto detrás. Siempre tiene su camita. Y bueno, el tráfico es algo muy normal y muy común en Tarragona. Así que nos dirigimos hasta nuestra pequeña tiendecita, nuestro pequeño pueblecito. Que está a unos 20-30 minutos en coche. Tenemos la suerte que es todo en línea recta, que no hay semáforos ni nada. Y así que el viaje se nos pasa súper rato. Aquí tenemos el pequeño Otillo, que siempre nos da la tabarra en el coche. Cuando le gusta mirar por la ventana. Pero es un dormilón y ya veis. Pues bueno, llegamos que son las 9 de la mañana en la pista de atletismo. Marta Garimay, que es mi compañera de entrenamiento. Y bueno, primero de todo, el calentamiento. El calentamiento no puede faltar para tener una buena sesión de rodaje. Utilizan los nuevos auriculares que no se ponen dentro de las orejas. Si no, se utilizan una nueva tecnología que por vibración en el tímpano, pues te llega la música. El entrenamiento constaba de un calentamiento de unos 5 kilómetros aproximadamente. Un poco de técnica de carrera. Y después, 3 series de 4 kilómetros. Aquí me mido el lactato 2,8. Así que es la intensidad correcta del entrenamiento. Finalmente, 19 kilómetros. La primera sesión a un ritmo medio entre calentamiento y descalentamiento de 3,49 kilómetros. La hidratación, ya que está haciendo bastante calor y vamos directamente para la tienda. Allí suelo comer bastante temprano, sobre todo cuando hago estas dobles sesiones de entrenamiento. Ya que como la primera sesión la hago a las 9 de la mañana y la segunda la hago a las 5, pues tengo que comer temprano. Así que el menú de hoy va a ser un poco de arroz con unos huevos a la plancha. Y siempre la suelo acompañar de algo de bebida. En este caso, kombucha. Después, a la una y pico, vamos a hacer nuestra compra. Primero empezamos por la fruta, verdura, frutos secos. Que creo que los que tiene el Lidl son de los mejores que hay. Sobre todo porque son los más naturales. Después vamos a por los lácteos, vamos por los quesos y estos nuevos productos. Estoy aquí siempre dando un vistazo. Han sacado también una nueva copa de proteína. Que es cacao y algo de nata. Y ya veis, compra hecha. Y vamos a dejarla todo en el coche y después en el frigorífico. Y el pequeño otro que no ha podido entrar por lo precito. En la comida, me faltaba algo más de proteína. Así que le añado este yogur de 35 gramos de proteína. También sin gluten, bajo en grasa. Así que le doy un extra para la sesión de la tarde. Como los entrenamientos son bastante duros, ahí nos va bien. Después, hasta la hora del entrenamiento, pues ya sabéis. Me pongo a hacer las pautas de nutrición para mis deportistas. Siempre las individualizo al máximo. Intento que cada una sea única y personal. Enfocada a los entrenamientos, enfocada a las competiciones. Así que los atletas normalmente me pasan sus entrenamientos. Y a raíz de allí, yo modifico toda la pauta de nutrición según el entrenamiento. Una hora y media antes del segundo entrenamiento, utilizo el CarboFuel. Ya que es una bebida de unos 45 gramos de hidrato de carbono y que me aporta muchísimas sales. Son las 3 y media, así que me queda una horita y media para el segundo entrenamiento. Para el segundo entrenamiento, durante el entreno, ¿qué voy a utilizar? Pues un Martin, un Martin 320. Ya no voy a meter ningún gel. Así que me aporta unos 80 gramos de hidrato de carbono. Y vamos a por el segundo entrenamiento. La verdad es que cuesta bastante el segundo, ya que estás bastante cansado y dormido de la hora de la comida. Pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Salió un super entrenamiento. 25 series de 300 con una valla y recuperando 100 metros. La verdad es que nada mal. Ya veis que las zapatillas ya están bastante gastadas, así que pronto las tendremos que sustituir por otro tipo de zapatillas. Seguramente repita con la misma. Ya veis, casi las 8 de la tarde. Así que toca ir a recoger a la mar y al loto, a subir la compra en casa. Ya que todos los frigoríficos, los yogures y todo lo que hemos comprado, pues la verdad es que si no se os va a llegar a perder. Después, una vez lo he dejado todo, recojo algo para picotear. Y ya que tenía bastante hambre, íbamos otra vez a dejar el coche. Y dirección para casa a preparar la cena. Una vez recogido y puesto todo dentro de los armarios, pues escogeremos la cena. Hoy, la verdad es que me apetecían unas patatas de estas en gajos, sin gluten, veganas, con aceite de oliva, en la fridora de aire. La verdad es que es un plato que solemos hacer mucho y que, la verdad es que tiene muy buena carga de hidratos de carbono. Es crujiente, fácil de preparar, rápido y nos aporta una cantidad de hidratos de carbono bastante, bastante buena. Sin pasarnos, pues, de calorías y la verdad es que sacia mucho. Así que, para pérdidas de peso o para afinar un poquito, va bastante bien. Después, lo acompañamos, para que no esté muy soso, con algo de bacon. Ya que este tipo de alimento, la verdad, sí que lleva un poquito más de grasa. Pero, como no le añadimos mucha, mucha grasa ni freímos en la freidora, pues va genial. Preparamos ya la mesa. Mientras unos hacemos la comida y preparamos, vamos a otros, pues estamos ordenando un poquito el piso. Y luego, para acompañar, evidentemente no vamos a hacer un plato único, metemos una pequeña ensalada con aguacates. No sé si sabéis el truco para elegir unos buenos aguacates, pero si queréis, y os lo puedo explicar abajo en la descripción, me lo ponéis y os explico cómo elegir un buen aguacate. Pues bueno, fácil de cortar, lo preparamos, una ensaladita para los dos, así aportamos esas micronutrientes. Y si sois los que picáis mientras estáis preparando las ensaladas, dale me gusta, porque yo soy de estos. Así que nada, ponemos un poco de proteína, porque nos falta en este plato, junto con la mozzarella light, esta que viene con 20 gramos de proteína aproximadamente. Un poquito de, sí que es verdad, de vinagre de moda, que me paso un poco. Pero bueno, y esta es nuestra cena. No es para mí, sino que es para los dos, y la compartimos, y bueno, pues la verdad es que ya teníamos bastante hambre. Una vez terminado la comida, bueno, la cena, pues me pongo un poquito más a trabajar en mi nueva aplicación, haciendo las recetas para los deportistas, mirando todo que esté correcto, organizándome el día siguiente, y ya a las 12 de la noche creo que es hora de cerrar. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes Deportista, un buen me gusta, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.